Solo, mi amor En la disco seguro no te fallo Si te agarro de una yo te bailo Que esta noche nos fuimos hasta abajo Y siente el ritmo mami de este bajo En la disco seguro no te fallo Si te agarro de una yo te bailo Que esta noche nos fuimos hasta abajo Y siente el ritmo mami de este bajo Se te nota baby que la calle a ti te gusta Yo se que tu eres inteligente y muy astuta Aunque muchas a ti te llamen la prostituta Ella se lo come en silencio y lo disfruta Nadie tiene que saber lo que ella hace Ten cuidado que no te agarre fuera de la base Con las amigas y con ellas no te sobrepases A todas el dinero les encanta y satisface Yo me siento en el putero Rodeado de todos estos cueros Yo me siento en el putero Rodeado de todos estos cueros En la disco seguro no te fallo Si te agarro de una yo te bailo Que esta noche nos fuimos hasta abajo Y siente el ritmo mami de este bajo En la disco seguro no te fallo Si te agarro de una yo te bailo Que esta noche nos fuimos hasta abajo Y siente el ritmo mami de este bajo Llega en la chapaña y no se utilizan las copas Que apague todas las luces así es que le provoca Que esta noche sale de la disco toda loca Cuidado chica no me vaya a vomitar la troca Porque esta toda loca y la nota explota Nada la desenfoca y si me lo saca se lo coloca Eso es lo que ella está buscando Quiero hacer nada de estar hablando En la disco todas se están besando Y hacen tríos pero tienen su bando En la disco seguro no te fallo Si te agarro de una yo te bailo Que esta noche nos fuimos hasta abajo Y siente el ritmo mami de este bajo En la disco seguro no te fallo Si te agarro de una yo te bailo Que esta noche nos fuimos hasta abajo Y siente el ritmo mami de este bajo Morty Muton Demasiado fácil Yo me siento en el putero Rodeado de todo estos cueros Yo me siento en el putero Rodeado de todo estos cueros